Música Muy felices este día en el que estamos iniciando esta experiencia piloto que esperamos que sea satisfactoria para que sea la llave que abre la puerta del inicio de la actividad turística en la provincia. Para nosotros es una maravilla que esto pueda ser posible a través de las rutas de Río Negro. Estamos en la localidad del Cuy con tanta amabilidad. La gente han pasado los dos primeros turistas que se están dirigiendo a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que es una jornada que vamos a recordar y que nos llena de alegría que vuelvo a repetir, sea el inicio de la apertura de la actividad turística en toda la provincia. Y es una gran oportunidad para que los rionigrinos conozcamos nuestra provincia. Las rutas son preciosas, los paisajes son inigualables. La belleza de la estepa, la verdad que en estas épocas de pandemia es lo que la gente va a buscar, ¿no? Lugares con poca aglomeración de personas, para disfrutar de la naturaleza, el aire libre. Y en ese sentido la provincia tiene mucho para ofrecer. Por otro lado, también está previsto algunos puntos donde los turistas van a poder hacer una parada y comprar algunos productos regionales. Así que en cada uno de estos parajes de nuestra provincia se han preparado para ello. Por supuesto, cumpliendo con los rigurosos controles y protocolos de atención a los turistas porque la idea es cuidarnos nosotros y cuidar a los que nos visitan. Contentos por poder salir un poco de este encierro y bueno, siempre cumpliendo con todos los protocolos y las normas que la provincia dispone. Desde que empezaron a comentar que existía la posibilidad de liberar un poco el turismo y en el transcurso de esta semana pude hacerlo. Es más, todos los papeles se pueden realizar a través de la app sin ningún tipo de complicación. ¿Se hicieron el hisopado rápido? ¿Están esperando los resultados? Sí, por suerte veo que somos los primeros en llegar. Sí, la verdad que muy buena la atención, muy calio, te reciben bien. Muy delicados también en la toma de la muestra del hisopado y la atención, la verdad que excelente. Y nada, disfrutar, despejarse un poco y eso creo que es el objetivo de esto. Estamos muy contentos realmente. Recién salió el primero, ustedes lo pudieron ver. Fueron algunos días de organización de toda la logística de esto para que la gente demore lo menos posible y sea lo más ágil. Así que sí, estamos muy felices de cumplir sobre todo con los protocolos que lleven algún margen de tranquilidad también en este movimiento de gente que ocasiona el turismo. El protocolo que nos marcaron es de 8 a 20 horas. Así que aquí estaremos. Se trata de darle la posibilidad a los turistas que puedan hacerse el testeo en esta localidad que queda, digamos, a 130 kilómetros de roca y que puedan llegar con seguridad a Bariloche, que es el objetivo. El testeo es algo sencillo. Es un hisopado. Tarda 15 minutos. El resultado es no tener el resultado. Queremos que la gente se vaya contenta. No somos muchos, pero tenemos todas las ganas de hacerlo. En realidad, las ganas de hacer algo después de 7, casi 8 meses de estar encerrados, somos personal de salud y nada, vimos la oportunidad y aprovechamos. Hicimos todos los papeles y acá estamos. Bueno, ¿qué tienen pensado hacer en Bariloche? Veremos. Por lo pronto, después de un largo viaje, hoy llegar, instalarnos y a partir de esta tarde empezar a ver qué podemos planificar para mañana. ¿Cuáles son los lugares que más les gustan de Bariloche? La verdad que todo, todo lo que sea naturaleza, ir al cerro, nada, pasear y vamos a aprovechar y disfrutar de la naturaleza. Sí, lo que me hice este es para estar segura de no tener... ¿Eso dónde lo hiciste? En Roca. En Roca directamente. ¿Hace cuánto que no venías a Bariloche? O sea, antes de la pandemia. Sí, muchísimos años. Ah, bien. ¿Qué tenés pensado hacer? No, no, el lago, recorrer los lagos y hacer el control de la vida del aire libre. Después de estar encerrado, naturaleza. Perfecto. A disfrutar. Bueno, gracias. ¡Mucha suerte! No me lo esperaba. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Gracias.